Carlos, para quienes aún no han hecho su declaración de impuestos y están a punto de hacerlo, de acuerdo a los especialistas es importante conocer algunas sugerencias que les permitan hacer una declaración de manera correcta y posiblemente a su favor. Rafael Molina declarará por primera vez sus impuestos. Cuento con mi acta de nacimiento, con mi licencia de manejar y las W2 formas. Aunque por momentos su temor de hacerlo lo detenía, pero al conocer las sugerencias de Tania Bryan, se decidió a hacerlo. Vine a consultar primero qué es lo que necesitaba y un presupuesto de cuánto es más o menos. De acuerdo al Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, hay que considerar algunos tips para hacer una declaración de impuestos correcta. Primeramente, verificar el prestigio del lugar donde usted pretende realizar su declaración. En segundo, hacer una revisión de sus gastos y beneficios que recibe por su trabajo, como lo pueden ser el 401k plan, el seguro médico que recibe por parte de la compañía, un reembolso de guardería, un reembolso por viajes de negocio, y si recibió ayuda por desempleo, este tipo de elementos podrían ayudarlo en su declaración. Ojo, si se divorció durante el 2008 y está pagando una cantidad mensual, esto también podría ayudarlo, pero la otra persona tendría que considerarlo también en su declaración. Para Tania Bryan, dice que ella no hablaría de tips porque cada persona es una historia y cada caso es diferente, pero sí le puede dar algunos consejos clave. Una gran parte de lo que reciben los contribuyentes está basado en el AEC, o Crédito Tributario por Ingreso al Trabajo, por lo que le pide que sea muy honesto al declarar sus dependientes económicos. Ahora bien, si es soltero y está pagando una casa, esto también podría ayudarlo, pero aún hay más. De acuerdo a la IRS, la inconsistencia de información de los contribuyentes el año pasado ocasionó errores de cálculo por cerca de 13 millones de dólares. Por eso es que este año, de acuerdo a Tania Bryan, el tío Sam estará muy vigilante de nuestros pasos. Y recuerde, cuanto antes haga la declaración de impuestos mucho mejor, el día 15 de abril es el último día en que la Oficina de Recaudación recibe su declaración de impuestos y en caso de hacerlo de una manera posterior, recuerde que tendrá que ajustarse a multas y recargos por parte de esa institución. Reportando para T30 Noticias, soy Gabriel Preciado. Carlos, regreso contigo. Gracias. Gracias. Gracias.